vale este es el vídeo número 170 del curso de flet seguimos adelante cerraré todas estas pestañas y avanzamos al siguiente tema que tiene que ver con drop down un botón de material design para la selección de un elemento de una lista se conoce como drop down un drop down permite al usuario seleccionar desde una lista un elemento esa lista tiene predefinido una serie de elementos desde donde el usuario puede elegir seleccionar uno de ellos básicamente es una selección exclusiva el drop down muestra el ítem seleccionado actualmente como también una flecha que abre se refiere a esta flecha que abre un menú para seleccionar cualquiera de los demás elementos por lo general la selección es exclusiva solamente podemos seleccionar un elemento por ejemplo un caso que podríamos tomar como ejemplo podría ser digamos elegir el país elegir si nos piden el lenguaje de programación favorito una herramienta en particular que se debe seleccionar desde una lista bien aquí vienen unos ejemplos entonces está el drop down un botón y el resultado de la selección vamos a reproducir este caso es fácil entonces aquí dentro de la carpeta input and selection creamos otra que se llame drop down y aquí un segundo creamos un archivo en punto pg vale como estamos en el repositorio bueno antes puede hacer cómic para el ejemplo anterior digamos aquí evento change para un checkbox ok ahora un archivo que se llame demos 01 drop down punto pg porque genera error tenemos 0201 drop down punto pg ahora sí escribimos aquí import flat as flt importamos todo desde ahí desde el módulo flat creemos especificamos el título btn click it el value será estado no aquí sería valor del drop down dvp estado dpx drop down puede ser así dvx listo entonces ahí actualizamos la página creamos el label creamos el drop down el texto a ver no aquí viene un botón pero primero el btn btn de btn y el objeto es el objeto es el producto de acuerdo del botón y este sería el evento que responde al clic sobre el botón ahora sí el drop down un ancho digamos de 200 unidades y las opciones las opciones se crean haciendo lo siguiente flt punto drop down escribamos aquí los colores esto sería red luego viene green y luego blue ya está esos cuatro elementos los agregamos a la página el drop down el botón y la set y la etiqueta ok entonces podemos ejecutar aquí tendríamos que ir a drop down demo y esperemos que aparezca la página ahí está green el valor del drop down green cambiamos a verde red luego green listo blue y el valor cambia acorde a la selección así de fácil en el siguiente vídeo cuántos bueno que podríamos hacer otro para que queden dos ejemplos ya en el siguiente vídeo este es un drop down que tiene un label y un mensaje de ayuda a un cliente entonces a ver antes hacemos un cómic para que diga aquí temo básica de un rock down control enter control p y listo entonces en drop down creamos un archivo que se llame de 202 drop down y listo entonces la seleccionado de un lado contrario vamos a ver el valor de nuestro propio nombre importamos led con el alias esta es la importación de todos los elementos ok coloquemos un título a la página pueden ser así y creamos el el growth el de igual por a decirle aquí color el jean el jean text será juz your favorite color y vendrían las opciones listo esto sería rojo verde azul e indicamos que el autofocus sea true para que se controla a ver aquí nos faltaría y cerrar esto ya lo agregamos a la página y ejecutamos la aplicación demo 02 drop down 100 ahí está bien bastante práctico un cómic antes de hacer el cómic limpio sexto vamos aquí usar un hint de texto sobre un drop down vale dejamos hasta este punto y continuaremos en el siguiente vídeo 2 2 2 2 2 2